Puebla, los coordinadores legislativos de Morena, PT, RI y PAN en el Congreso Poblano coincidieron en que cualquiera puede ser gobernador interino, por lo cual, como si se tratara de un pacto entre bancadas, los diputados evitan dar nombres de los perfiles que podrían ocupar el cargo en los próximos meses, mientras se realiza la elección extraordinaria el próximo año. El único perfil que descartó el coordinador del PT en el Congreso local, José Juan Espinosa Torres, fue el del exgobernador Antonio Gali Fallad, al señalar que la Constitución Política del Estado de Puebla prohíbe a cualquier exmandatario repetir en el cargo en cualquiera de sus modalidades. Sociedad aumenta cifra de feminicidios en el Estado de Puebla. Espinosa Torres también negó la existencia de un pacto emanado de la Secretaría de Gobernación Federal para designar desde esa instancia a un gobernador interino de extracción panista. En ese sentido se pronunció el coordinador de los diputados de Morena, Gabriel Viestro Medinilla, quien no descartó incluso que pueda ser un perfil panista quien llegue a este cargo, aunque estimó que sea a inicios del siguiente año cuando se tenga un acuerdo al respecto. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Marcelo García Almaguer, pidió mesura para no destapar perfiles hasta que no exista un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, el cual estimó se logre antes del 25 de enero, fecha en que concluyen los 30 días que permite la Constitución para que el secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, ocupe el cargo como encargado de despacho del poder. Ejecutivo Destapés la diputada federal del PT, Lisef Sánchez García, abogó porque sea la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mayella Gómez Maldonado, quien asuma la gubernatura interina de Puebla, argumentó que por cortesía política debe ser alguien de la coalición. Por Puebla al frente quien asuma la gubernatura interina Política La Historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle En Puebla por su parte, un grupo de activistas ligados a Morena propuso al cargo a Ricardo Villa Escalera, quien ya ha sido candidato a gobernador en tres ocasiones. La organización Sumamos, encabezada por Enrique Cárdenas Sánchez y Gabriel Hinojosa Rivero, propusieron que sean las universidades quienes presenten una terna a los diputados para seleccionar al gobernador interino de Puebla.